se podía ver en la gran prestigiosa academia de héroes celebrando la muerte del traidor pero un portal apareció y los absorbió y los envió a un lugar donde todo era vacío donde también se ve a los héroes del top los tres grandes la liga de villanos los miembros de la yakuza las pusikatuna que otra persona civil cuando se vieron estaban a punto de lanzarse al ataque hasta que un gran brillo apareció para que luego los dos bandos miren en la dirección donde el brillo se generó entonces los héroes y villanos quedan paralizados del miedo porque un ser humanoide de tamaño colosar que media unos 400 metros y que su cuerpo era conformado de mayormente de galaxias y que generaba una gran presión gigantesca y parecía reírse del miedo y por lo poco que podían ver estaba sentado en un gran trono que estaba decorando de mayor parte de diamantes y esmeraldas y al costado de él tenía 20 esferas y en la mano tenía una lanza y tenía una capa puesta pero la mayor diferencia era que era totalmente blanca y una que otra decoración quien eres dijo tartamudeando una chica que tenía la apariencia de una rana soy el infinito soy el tiempo pero me pueden llamar entropi la entidad cósmica del caos y la creación y guardia multiversal dijo el ser no puede ser solo existe un ser solo eres una blasfemia dijo otra chica con ira que tenía el cabello verde y que parecía a las lianas con espinas tú no tienes el derecho de hablar así que cállate si no quieres morir de la manera más dolorosa posible dijo el ser ya conocido como entropi eso dejó callada a la chica que tenía miedo de morir pero una explosión fue lanzada por un pelicenizo ya no me hagas reír maldito villano joven bakugou no lo hagas dijo el héroe número uno pero sus intentos fueron en vado porque el pelicenizo se lanzó al ataque con la entidad cuando los ataques chocaron se pudo ver la pierna de entropi ilesa eso dejó con la boca abierta a los héroes y con miedo a bakugou hanny con el ofa puedes hacer nada de daño pero ten un verdadero ataque cuando dijo eso dejó con miedo a todos y más a bakugou cuando dije lo último para que la mano de entropi saliera un gran rayo de energía cósmica que le dio de lleno a bakugou que lo dejó en cenizas eso dejó con miedo a los héroes pero después movió sus manos como si cierra un círculo para que bakugou regrese a la vida coco como lo hizo dijo la heroína más 18 después de ver a bakugou con miedo simple cuando eres muy poderoso puedo hacer todo y que les sirvan de lección para que no me hagan enojar dije lo primero calmado pero lo último con ira eso fue lo suficientemente claro para jamás hacerlo enojar y tenía de ejemplo a bakugou que por creerse arrogante murió y bien tiene una preguntas dije para que una especie rata o solo que sea levantara la mano un disculpa señor entropi para que nos trajo simple van a ver universos de su pilar que supuestamente era el traidor y zucumidorilla eso enojó a los héroes menos a cierta heroína dragona ya que para el resto de los héroes era un maldacido un error y en el caso de los villanos se les vía enojados porque tenemos que reaccionar a el traidor porque dijo el héroe número uno con un cierto tono de ira y asco es cierto el mig tiene razón porque tenemos que reaccionar a el traidor dijo un peli azul con lentes el debe estar en el infierno por traidor dijeron los alumnos los cuales son kaminari, mono, hiro kirishima, mina, toru, tokoyami, cero, uraraka en pocas formas toda la clase 2a y la clase 2b no solo los alumnos se quegaron sino también los profesores aizawa, midnig, presentmic, ectoplams, powerloade y también los héroes del top los cuales son mirko, endeabor, mt lady, auxasta que me canse de escuchar su reclamo y me hicieron enfadarme ya cállense cuando dije eso les dio miedo los héroes alumnos maestros se callaron disculpe señor mi papi es inocente dijo una pequeña niña con un cuerno por supuesto eri tu padre es inocente el respondí con una sonrisa que hizo que eri estuviera feliz junto a rjuku pepe pero hay pruebas el vídeo las fotos dijo momo jajajajaja ya no puedo aguantar esta risa dijo el villano número uno junto con los demás villanos que reían de que terries dijo endeabor con un tono enojado simple el vídeo era más falso que mi abuela volando dijo en tropiezo los dejo en shock y también fue un duro golpe para los héroes ya que mataron a un inocente barra alumno barra amigo barra amor entonces él está muerto dijo olmiga con lágrimas saliendo de los ojos por supuesto que no eso dejo con esperanza a los héroes barra alumnos barra maestros barra amigos barra amor para conseguir su perdón pero antes de preguntar rjuku se les adelantó donde está izuku kun dijo y eso dejo a todos con la boca abierta a todos pero cuando rjuku se dio cuenta de lo que dijo y tenía un gran sonrojón y ve el cabello de rías bueno solo diré una palabra y son proyecto dios encarnado cuando entró y dijo eso todos los héroes y villanos tenían dudas menos los villanos a fotomura kuruhir y ya que eran los únicos que sabía del proyecto dios encarnado disculpe que es el proyecto dios encarnado dijo mirio iba a responder pero a fose me adelanto simple el proyecto dios encarnado fue el proyecto de crear al gnomo más poderoso con el cuerpo de izuku pero resultó todo un fracaso y le di la misión a kuruhir y de tirarlo a el océano y la posible fracaso fue que los kick que le ponimos al cuerpo de izuku no se activaron a tiempo por eso es un proyecto fracasado dijo el villano número uno eso dejó en shock a los héroes pero a rjuku la hizo enojar que no duró un segundo y se lanzó a atacar a afo te voy a matar maldito fue el grito de rjuku todos veían eso con miedo pues la heroína rjuku estaba masacrando al afo que gritaba por piedad pasaron minutos cuando rjuku terminó de masacrar a afo el mencionado es encontraba apenas vivo bueno en resumen el proyecto fue todo un éxito jade seguro yo le gano dijo monoma y bakugou con una sonrisa de arrogante si lo que digan eso enojó a los mencionados pero como se van a quedar un buen rato les voy a crear recámaras y la sala en donde van a reaccionar con un chasquido aparecieron una gran sala de cine y un pasillo que dirige a las recámaras todos estaban asombrados ya que con un simple chasquido creo todo una sala y un cine bien a la derecha son las recámaras de los hombres y la izquierda las de las mujeres ya mañana les enseño a izuku proyecto dios encarnado y una cosa se atrapó a un pervetido que se den por muerto con lo último que dijo entropi fue más que claro todos se fueron a su recámaras menos rjuku que se quedó para pregúntale algo que desea señorita rjuku él está bien fue la pregunta que dijo si ahora vete a dormir y relájate el te ama con eso último rjuku se fue a su habitación con una felicidad de saber que el hombre que ama la amara con todo su amor dejen sus ideas para el canal yo soy entropi fanfic adiós y Gracias.